¡Hola, hola chicos! Yo soy Camp Knob. Yo soy Rodney. Y vamos a hacer una super base aquí para enfrentarnos a miles, miles de Camp Knob's Evil, ¿dónde? No, me da mucho miedo Camp Knob, pero como me contaste que por el pueblo van a venir miles de Camp Knob's. Dije, hay que estar preparados y por eso vamos a hacer una super base. Sí, 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 porque van a ser Camp Knob's Evil's muy feos. ¿Y sabes de qué material quieres que sea la base el día de hoy? Porque podemos usar cualquier bloque, pero yo elijo el que tú quieras. No, no puede ser cualquier bloque Camp Knob, pero ¿de qué me estás diciendo? Tiene que ser la base más resistente al mundo y esa va a ser... ¡Obsidiana! ¡Obsidiana! ¡Me pareí, sí, me pareí, sí! A ver, a ver, entonces, ¿qué te parece si con el hack que tenemos de construcción de una super base, ¿dónde? Ok, hacemos una base así chiquitita para cuando ellos vengan, tengamos nuestra base y nos podamos proteger. ¿Qué te parece? Me parece muy increíble así. ¡Vamos, vamos! Oye, pero no está simétrico. ¿Cómo que no? No me digas eso que me va a dar toc. Mentira, así está. Mira, ponemos unas puertas de hierro así para que sea más protegido. ¿Qué te parece? Me parece muy increíble. Todo esto no va a ser solo la base. Tenemos que rodearla con cosas para que los Camp Knob no puedan pasar. Hay que poner trampas. Para que no puedan pasar y no nos pueden hacer daño, ¿verdad? Exactamente. Vamos a poner muchas trampas. Esta base va a ser impenetrable. Y vamos a poner esto así para que no puedan pasar. Y mira, esto va a ser muy increíble. Muy increíble. Es toda una trampa, es toda una trampa. Pero ¿sabes algo, Doide? Antes de que terminemos esta base para derrotar a todos los Camp Knob, ¿qué pasa? ¿Qué dice Camp Knob? ¡Que es un momento de un reto de like! Así que chicos, todos los que están viendo este video, no se olviden de dejar su like y suscribirse para más videos como esto. La palabra clave del día de hoy va a ser base. Si ponen base en los comentarios, les daremos un corazoncito, ¿verdad, Doide? Verdad que sí. Así que todos a ponerlo y le vamos a estar dando un corazoncito. Ajá. Entonces chicos, todos dejen su like y suscríbanse para más, más videitos y aventuras con Doide. Doide y Camp Knob, el mejor dúo, sí señor. Sí señor. Yo creo que una altura más, ¿verdad? Una más. Una más, ¿seguro? Sí, no lo sé. ¿Qué tan alta quiere que sea la base? Lo que tú quieras. Yo hago lo que tú quieras, Doide. Yo compro un tú. Entonces... Ahí está bien. Ahí está bien, mire. Entonces tenemos el techo también de obsidiana. Sí, el techo también de obsidiana. ¿Puedo yo elegir el piso? Tú puedes elegir todo lo que quieras. También eres parte del líder. Ah, o sea... Dije, dije, ¿de qué puedo hacer? A ver. O sea, tú no me vas a permitir coger el piso. ¿Cómo que no? Te dije que tú puedes elegir lo que quieras. Eres líder también. Mía, yo quiero que el piso sea así, mía. De esto. A ver. Corazoncitos. Pero no queda tan malvada. No queda tan fuerte así. No queda muy... Muy como que somos imponentes con este piso. No me importa. A mí me gustan los corazoncitos. ¿No me pueden gustar los corazoncitos? Sí te pueden gustar los corazoncitos. Oye, ¿sabes qué me gustaría también? Luz, ¿verdad? Exactamente. ¿Cómo me lees la cabeza? Ay, yo estoy muy, papaya. Yo justamente eso es lo que estaba buscando en mi bolsillo mágico porque es lo que necesitamos. ¿Por qué estás volando? Eso no está bien. Es que tengo polloes y no los puedo canalizar. Mira, ya te ayudo a buscar. Con esto de aquí tenemos luz para rato. Mira, ¿dónde está? Aquí está la lucecita. Mira, esta es una de las que me gusta mucho, mucho. Ay, mira. La tenías justo tú. ¡Vamos! Sí, sí, la encontramos al mismo tiempo. Vámonos. Oh, quedó muy increíble. Ya está solo la primera parte. Ahora tenemos que cubrir toda nuestra base. Hay que protegerla. ¿Qué te parece si lo cubrimos de lava aquí? Sí. Eso estaba pensando tipo por aquí, todo alrededor. Pero dame, dame lava, dame lava. Hay un hueco. Hay un hueco, que hay lava. No importa, dame lava. A pillo. Te doy lava, te doy la... Tranquillo. Ya pillo. Ahora ya yo. ¿Por qué me das esto? Dame lava, la que te di antes. Aquí tienes, aquí tienes. Me he equivocado. Yo de lava. Esa está. Pola, pola, pola. Esa es más potente. Vámonos. Esa es más increíble. Ahí está. Esa es más potente. Vamos. Poy aquí, poy aquí. Rellena todo, rellena todo. Rellena todo de lava. Poy aquí, poy aquí. Esa son bloques mágicos de lava que van a ser más potentes para derrotar a todos los de mi camnav. Que los chicos pensaran, son bloques de camnav, son, digo, de lava, son más poderosos que un cubo. Y eso es, sí, sí, sí. Exacto. Es más poderoso que más doble. Estos solamente le hacen daño a los malos, ¿sabías? Exactamente. Sí, sí, sí. Ahí está. ¡Perfecto! ¡Un cubierde! A ver, ¿qué más tienes ahí que podamos usar? Tú que sabes de hacks de construcción. Mira, mira, tengo esto. Pinchos. Uy, me encanta. Mira, podemos poner pinchos así. Así. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, correle, 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 así. Todo, 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 todo. Ahí está, solo uno. Ahí está, está, tranquilo. Me parece que hay torretas aquí. ¿Torretas? Sí, pero no me acuerdo cómo se llamaban. ¿Tú no te acuerdas? Yo no me acuerdo. Tengo trampas, resortes, bombas. A ver. Pero eso no sirve. ¿Qué te parece si ponemos estas barreritas también? Sí, justamente esas que tenía. Son como unos resortes. Sí, sí, sí. Ponlos ahí que también hacen mucho daño. Más, 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 más. Mientras más picho. Mientras más lava, mientras más todo va a ser todo mejor. Los camnas no van a poder pasar. Excepto tú, porque tú eres bueno. Ahí está. Y además, se les va a hacer muy difícil pasar a tratar de hacernos algo, ¿sabes? Oye, tú tienes otros. Puse otros más alrededor. Mira, mira. Eso no está nada, Bam. Eso está muy increíble. Mira, eso está bien. Tú, Pablo, tú pon, no importa. Tú pon, tú pon, tú pon, tú. Pongo arriba, mira, los pongo arriba. No, arriba no, abajito. Ahí está. Pongo estos por aquí, estos por allá. Aunque no, estos no pueden... Pablo, tú ponlo, tú, porque eso no me acuerdo. Estos sí nos pueden intoxicar a nosotros. Ok, ok, voy pon... Ah, estos no. Ponlos tuyos, ponlos tuyos. Ahí está. Ah, estos no, porque estos no pueden hacer daño a nosotros. Ya solo no está nada bien. No está nada, Bam. Ahí está. Oye, esta base está súper increíble. ¿Te fallece? No fallece. Pero yo me acuerdo que había una torrita. ¿Tú no te acuerdas de eso, Doody? No, no me acuerdo. A ver. Chicos, ahora se encuentran en mi bolsillo. ¿Tienes tu bolsillo mágico? Sí, en mi bolsillo mágico. Tengo muchas cosas. Mira, se me sueltan las cosas. Mira. ¡Bum! 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 ¿Qué te pasa? Mira, está la cosa que tengo en mi bolsillo. Pero no hay torretas. ¿Qué es eso? ¡Mira! Esa está muy incallida. Me gusta. ¿Te gusta? Me gusta. Pero no sé cómo hacer para que funcione. No, yo tampoco sé. Tampoco sé tanta magia. Solo sé bombas. ¡Mira ese! ¡Ese hace daño! ¡Mira, mira, mira! ¡Ata ese va a hacer mucho daño! Mira, a ver. ¡Esa es la que estabas buscando! ¡Sí! ¡Mira! ¡Y se le... ¡Prrrr! ¡Prrrr! ¡Prrr! 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 Así van a ser, así van a ser. Y nosotros vamos a ser los ganadores. No importa cuántos ganadores tengan. Mi mejor amigo está loco. Bueno, ponemos dos cartas más ahí. Ponemos ahí. Ponemos ahí. Ponemos ahí. Y otra más ahí. ¿Qué te parece? ¡Me parece increíble! ¡Nuestra base está quedando genial! Bueno, ya tenemos aquí la protección y todo. ¿Qué te parece si ponemos los cofres? Y en los cofres ponemos nuestra armadura. Y sin todas nuestras cositas ahora. Ya protegimos la base. ¡Vámonos! Mira, ya vamos a necesitar muchas manzanas de oro. Eso es de acá. Ok. Yo llevo espadas de diamantes. Y hoyo. Así. A ver. También espadas de diamantes. Mochas. Pium, pium, pium. Oye, pero una por una te vas a demorar mil años. No, pero somos dos. No necesitamos tantos. Yo creo que sí. Mira. Arcos y esto. Ahí está. Así. Pium. Bueno, arcos no muchos. Incluso. Así. Inclusos. Ese no, ese no. Totten. 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 Puede ser. A la armadura. A las armaduras. A las armaduras. Cierto, cierto. Unas bien potentes. Unas armaduras así. Pium, pium, pium. Un de diamantes. Unas armaduras increíbles. Unas armaduras increíbles. No, mejor no. Me queda genial que te pareces mi nuevo look. No. Chicos, son la impulsante y su armadura fea. Oye, no. Vamos a poner mejor la de diamante. Vámonos. Ay. Se me soltó. Vámonos. Mira, te la guarda acá. Te la guarda acá. Tranquilón. ¿Me vas a guardar? Te la guardé en el cofio. ¿Y la tuya? La tengo aquí. Ay, se me soltó. Ya la puse. Ya la puse. Ya la puse. ¿Ahora qué? Eso de ahí. Y ahora vamos a necesitar muchos bloques. Muy cierto. Eso es muy cierto. Por si necesitamos protegerlo. Sí, sí, sí. ¿Y ahora qué crees que necesitaríamos? Algo más fuerte. Ya sé. Mira esto. Aquí. A ver. Sopéndome, supéndome. Tenemos esto. Y tenemos esto. Pepe, ya te. A ver. A ver, a ver. Eso es mucho mejor que los arcos. Y las espadas. Pepe, ¿ya te? Te dije que te tenías que pepeñar. Estoy muy pepeñada y muy emocionada. Es muy increíble. Pero bueno, ya tenemos todo. Así que estás preparado para la venida de los Mi lvlp. ¡Sí, vamos! ¡Somos los mejores! ¡Los vamos a ganar! ¡Mamá! Así que, chicos, vamos a esperarlos y vamos a atacarlos con todos. ¡Sí! ¡Dejes un link para más! ¡Ahorita venimos! ¡Chicos, chicos! ¡Ya estoy esperando a ti! ¡Para que vengan y me digan si vienen los... ¡Mil level camp naps! ¡Y los destruyamos! ¡Porque ya estoy listo! ¡Pues vienen! ¡Se vienen! ¿Qué pasó? ¡Coyale! ¡No, no, no! ¡Pero qué te pasa! ¡Pero vienen! ¡Vamos! ¡Los peyes! ¡Destruyelos! ¡Destruyelos! ¡Pero son muchos! ¡Vamos! ¡Ya vienen! ¡Ahí vienen! ¡Me muero, me muero! ¡Ayúdame, ayúdame, ayúdame, ayúdame! ¡Me muero! ¡Quítamelo, quítamelo, quítamelo! ¡Ahí están! ¡Destruyelos! ¡A vos no me podrán contra nosotros, malvados seres! ¡Tomen, tomen, tomen! ¡Ay, ay, no, no! ¡Ahí vienen! ¡Son muchos! ¡Comete la manzana! Cómetelo, cómetelo, vamos Oh no, no, no Me vienen muchos Destruyelos, destruyelos Son demasiados Me voy con la espada, con la espada, toma Toma, toma No traje mi espada, no pese No pese Resiste, resiste ¿Cómo resiste? Si son muchos Te necesito, no hay de No hay de No hay de Ayúdame, ayúdame Vamos, vamos Me come, me come en vivo Me come en vivo Hay más, a la guerra Me como la mecena, me como la mecena Toma la guerra Todos los malos son destruidos No van a derrotar Este mundo Ahí vienen, toma Toma, toma ¿Acá hay más? No puede ser, pensé que eran almas Yo también, dale, dale Ahí estoy Estoy dentro de una multitud ¿Cuál es el verdadero? Creo que hemos acabado con todos No, hay donde escondido Ahí está Pero hemos acabado con todos estos Ya son las almas de los candambanos Lo hicimos Lo hicimos Defendimos la ciudad Con lo increíble Bueno, con lo increíble Va a ser El hack de construcción Que hicimos con Dogday Dogday, sácate la cabecita Vamos, vamos Vámonos Lo hicimos Así que chicos No se olviden de dejar su like Y suscribirse Para más hacks de construcción Adiós Adiós